Amigo que te vas a dar, ahora te voy a escuchar Algo que me escucho, yo te la quería, acaso Pero siempre te voy a vivir y yo te tengo Trasquería, a la chuta, a la chuta, a la chuta Yo no puedo, tú que te daré un vecino Miami, sé que te entiendes Que Miami es la locura, yo te voy a levantar Que si me ha pasado, yo te voy a decir Que, claro que me ha terminado Pero recuerdo, el marido que te va a llevar Más cariño que yo lo bailo, la chuta, a la chuta Y me confía, no me cucas, no me cuesto Te voy a vivir, no me cuento, te voy a vivir Tito, te voy a vivir, no me cuento, te voy a vivir Tito, te voy a vivir, no me cuento, te voy a vivir No se siente feliz, no se siente feliz, no se siente feliz No se siente feliz, no se siente feliz, no se siente feliz No se siente feliz, no se siente feliz, no se siente feliz No se siente feliz, no se siente feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!